¿Declaraciones sobre lo que pasó este año? Bueno, estamos hablando precisamente sobre la situación de hacinamiento que se está presentando en esta unidad de reacción inmediata. Ya logramos desde esta tarde que se recibieran por parte de esta unidad unos capturados y el día de mañana desde muy temprano vamos a tratar junto con el director de la cárcel distrital, de la cárcel La Modelo para dar agilidad en el trámite y no tener esa situación que se presenta donde la gente llega y prácticamente tienen que esperar y de una u otra manera afecta el servicio de seguridad. Yo pienso que gracias a las decisiones claras que se ha tomado con la señora fiscal con los policías se ha llegado a un acuerdo a que transitoriamente no tengamos novedad y mañana vamos a tener una reunión de alto nivel para definitivamente establecer el protocolo. ¿Se puede seguir? 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 Gracias.